3, 2 Pues estoy muy feliz por volver a ver a todos otra vez Ay no No, no, no Pues la verdad fueron 4 años muy padres Todos los disfruté, algunos llegaron, algunos se fueron Pero pues estamos los que debíamos estar Y pues les tomé mucho cariño a todos Ay no Ya Ya y pues les deseo mucho éxito en su futuro Porque yo sé que a todos nos va a ir muy bien Maestro o alguien más quiere hablar No, yo no, yo no quiero hablar Maestra, maestra La maestra Si quieres, si gusta Cuidado, cuidado A ver en donde, si me lo pongo Como quieras Perfecto A la cuenta de dos, todos vamos a poner atención Por primera vez pongan atención a la maestra Conozcan a su maestra Conociendo a la maestra Conociendo a la maestra 3, 2 Bueno, me siento muy afortunada de estar compartiendo con ustedes este momento tan especial Me siento muy honrada por haberme invitado Como sea, pero me siento honrada de todas maneras Les deseo mucho éxito en su futuro Sé que así va a ser, sé que lo tendrán Porque han llegado hasta aquí Y han cumplido Pues con una etapa muy importante de su vida En su futuro se van a encontrar con muchos obstáculos Que tal vez les va a ser muy difícil pasar Pero no se derroten muchachos Siempre para adelante Es que la veo Y pues nada Les deseo Muchas bendiciones Mucho éxito Y que triunfen Y cumplen todos sus sueños Todo lo que ustedes Deseen Y se propongan Que lo puedan lograr Y así será Muchas gracias Un aplauso Lista Si algún padre de familia Quiere venir a dar unas palabras Ah, ¿tiene un hijo aquí? Sí Ah, mira Pues ahí está Maestro, padre de familia ¿Alguien más? Tu mamá ¿Señora? No, el nombre de una hora Señor Yo quiero hablar A ver, ¿quién dijo? Ok, no, pues Es que yo quiero dar un agradecimiento Concluimos con ella Y nos vamos al puente A no, ¿quién es el muelle? Pues ya estoy llorando, güey Ok, a la cuenta de dos Vamos a poner atención Tres, dos Bueno, a ver si puedo hablar Porque se me da mucho sentimiento Pues quiero decir que Pues son los mejores compañeros Que me pudieron tocar Que muchas gracias por Por darme la mano Por echarme la mano Cada vez que No sé Yo no podía Este Volver a mi casa O que la Valeria, Caro, Jessy Todos los que me acogieron En su casa Para hacer tareas Para comer Que me dieron su cama Para dormir Me hicieron un parote Por todas las tareas Que me pasaron Que me ayudaron Y por Por haberme peleado También Con la mamá Con el Luis Ángel Pero yo amé Esta carrera La verdad Es la mejor Que pude haber escogido Muchas gracias No te lo talles así Muy bien Ahora sí Ahora sí Nos vamos al muelle A asamblear Y hay playa Por diga Había Hay playa de trigo Hay playa de trigo